El pasado 30 de enero, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua capturó el barco Capitán Bimbo, de nacionalidad hondureña, en aguas nicaragüenses. A bordo se encontraban 14 hondureños y en el interior del barco habían productos pesqueros, pero también marihuana. Ahora, 5 de los 14 capturados enfrentan un proceso judicial en la ciudad de Bluefields. El Ministerio Público ha acusado en este juzgado de audiencia a 5 ciudadanos hondureños. En su total eran 14, pero ha hecho una exclusión el Ministerio Público y ha acusado a 4 marinos y entre ellos también al Capitán, que sumarían 5. Los están acusando por el delito de posesión de estupefaciente, todos en coautoría, y además al Capitán también está incluido, pero como autor único ahí, del delito de pesca ilegal con bandera internacional. Hemos celebrado la audiencia preliminar ya la mañana de hoy y hemos impuesto a todos los acusados la medida cautelar de prisión preventiva y además de eso, por supuesto, le hemos también admitido la acusación. Ya están formalmente acusados y han sido citados o convocados todos, tanto el procurador, el señor fiscal y el defensor, al igual que los 5 acusados, para el día 22 de febrero a las 9 de la mañana, que es la audiencia inicial para estos señores acusados. El Ministerio Público de Blufi le acusó esta mañana a los ciudadanos de origen hondureño de nombre Ildebrando Madrid, que es el jefe de la tripulación, el capitán del barco que tiene como nombre Capitán Bimbo, de bandera hondureña. Se acusó a Roger Lílope Mejía, a José Carlos Roque Guardado, a Carlos Ángel Vallejo y a Francisco David Ballesteros. En el caso del capitán, el Ministerio Público lo acusó por el delito de pesca con bandera extranjera no autorizada en el país. Es decir, que él no contaba con autorización a ese barco de bandera hondureña para pescar en aguas marítimas nicaragüenses. Y también se le acusó a él y a los otros 4 ciudadanos hondureños por ser coautores del delito de posesión o tenencia estupefaciente, pues las 5 personas tenían a su disposición las casi 2 kilogramos de marihuana que se les incautó por ahí. El día de hoy se llevó a cabo la audiencia por eliminar. El juez de audiencia admitió la acusación que presentó el Ministerio Público y le impuso la medida cautelar de presión preventiva señalando como fecha de audiencia inicial el día 22 de febrero del año 2013. Estamos a la espera de enviar. La defensa pidió un acuerdo. Estamos valorando esa situación. Pero tengo entendido que fueron 14 hondureños que estaban en la tripulación. ¿Por qué solo a estos se estaban acusando? De acuerdo a la investigación que llevó a cabo la Policía Nacional, solo determinaron responsabilidad para estos 5 ciudadanos. Entonces, por ello, que al tener solo responsabilidad a estos 5 ciudadanos, solo contra ellos se dirige la acusación. Es el primer barco que captura la Fuerza Naval de Nicaragua después que la Corte Internacional de Justicia retorna al país 200 millas náuticas sobre el Mar Caribe, que estaba en poder de Colombia. Estamos en un proceso de investigación. Hay aceptación de posesión de marihuana. En ningún momento hay aceptación de tráfico, de transporte. La posesión fue pura y simplemente para consumo de algunos tripulantes que estaban ahí. Las investigaciones que tengo en mi poder, al igual de la policía y la fiscalía, indican a que el capitán tampoco tenía conocimiento de la existencia de la marihuana. Y la defensa persigue llegar a un acuerdo con el Estado de Nicaragua de aceptación a cambio de la deportación de todos los... La persona es acusada por ser la pena menor, ¿no? A 5 años a imponerlo. ¿A quién pertenecía entonces? La marihuana. Pues, aparentemente, alguno de los acusados tenía en posesión marihuana. ¿Cuánto tiempo ellos iban a estar en alta margen? Ya estaban a punto de bajarse del barco. Creo que el 20 de este mes tenían que estar fuera. Pero tenían como 6 meses de andar en alta margen. Y que conste, a pesar de que no queremos crear todo un conflicto internacional, ellos andan en alta mar desde agosto del año pasado. O sea que cuando se dictó la sentencia por la Corte Internacional, ellos andaban en alta mar cuando, antes de que la Corte determinara el límite territorial, para ellos andaban en aguas grises. O sea que no estaban totalmente determinadas. Pero no vamos a discutir el dolo con la pesca ilegal. El capitán fue responsable y asumió la responsabilidad de que estaban en aguas que todavía no estaban esclarecidas. Sin embargo, no es eso lo que estamos nosotros tratando de... Pero no podemos aceptar tampoco delitos cuando no están siendo cometidos por alguno de los acusados. Silvio, pregunto entonces, si ya ellos estaban a punto de ir a Anclar a Tierra, ¿por qué entonces todavía tenían tanta droga, tanta marihuana en su posición? Pregúntele a los marinos de esta ciudad cuando salen a pescar, se fuman una lira de marihuana cada 15 días. Una cuestión cultural, pero no significa que anden traficando droga o haciendo... Pero eso solo encontraron en el agua flotando, ellos ya lo llevaban desde que salimos del parque. Ahí en el mar hay de todo. Aparentemente encontraron más droga que esa, pero agarraron solo para su consumo y el resto se quedó siempre a la deriva. No es ningún secreto, pues, que en las aguas del mar Caribe hay bastante droga, pero está más que claro que ellos andaban en faena de pesca, andaban langosta, pero de pesca, carnada, y nadie que ande droga para su consumo la va a tener oculta. Entonces, en este sentido la tenían oculta precisamente porque no querían que los demás se dieran cuenta. ¿Usted decía que es una costumbre los marineros cuando andan al tamar? Los marineros me refiero al punto de vista no generalizados, pero sí por cuestiones culturales, conozco personalmente marinos que les gusta fumar, consumir marihuana, y no significa que sean traficantes ni nada. Desde Bluefields les informó Neida Dixon.